Y estamos en el bloque final de este Portal UNCE de hoy. Acá habíamos aprendido mucho, ¿no? Mucho, mucho contenido como siempre tenemos preparado aquí en UNCE TV. Sí, ciencia que siente, la verdad que bueno, aprender de esa manera la ciencia. Y si hablamos de aprender, vamos a seguir aprendiendo a través de... Mi pueblo. Exactamente, volvemos a viajar con esta serie documental. Y ahora nos toca ir a un lugar cerca del límite con Catamarca. Estamos hablando del departamento Chocha. ¿Y qué vamos a conocer ahí en Chocha? Vamos a hablar todo lo que respecta a la historia de Chocha. Y también, en particular, a una fiesta religiosa que es la fiesta de San Antonio. Bien. Así que vamos a conocerlo. Bueno, vamos a verlo entonces. Vamos ahora con un nuevo capítulo de Mi Pueblo. En el sudeste provincial se encuentra Chocha. Un pueblo enmarcado por los departamentos Guastallán, Santiago Capital, Silípica, Loreto, Ojo de Agua y por las provincias vecinas de Córdoba y Catamarca. Hablar de los pueblos es hablar, de alguna manera, de la historia, ¿no? El origen de los mismos. ¿Qué se puede decir del origen de Chocha? La historia de Chocha es hablar de la historia de los pueblos del interior del país que fueron resultado, digamos, de la presencia del ferrocarril, precisamente en el caso de Chocha, del ramal Frías Santiago, ¿sí? Allá por 1884 comenzaron, digamos, la construcción y el pueblo se funda en 1885. Pero también hay que hacer alusión a que esto fue parte, digamos, fue uno de los cascos de la estancia de San Pedro de Chocha. Sus dueños, digamos, sus primeros habitantes fueron oriundos del este de Catamarca, ¿sí? Y aquí hay que, digamos, mencionar a familias tradicionales como los Gómez, como los Tolosas, como los Espeche, ¿sí? Una de las primeras actividades, digamos, de este pueblo están relacionadas con la leña y el carbón, ¿no? La actividad forestal de la que muchos de estos antiguos habitantes eran, digamos, los propietarios. ¿A qué se debe el nombre de este lugar? La palabra Chocha tiene, digamos, orígenes, según la Fone Quevedo, es un origen quichua, que tendría que ver con superficies claros, claros de aguas. Chocha, digamos, es un topónimo que se le dieron a ciertas regiones en la provincia de Catamarca y que sí tienen que ver con esto, ¿no? Nosotros pensamos que es un nombre que lo hemos heredado, no es originario de nuestro lugar. Estas tierras pertenecían a esos pobladores catamarqueños, ¿no? Entonces, estamos muy ligados al Chocha de Catamarca, al Chocha Viejo, y se refiere concretamente a eso, ¿no? A una lengua indígena, a una lengua quichua, que indica como claros o lugares, lagunas naturales. En realidad, nosotros nos representamos a las represas debido a que nuestra región es una región muy semiárida. Otra característica es la fiesta de San Antonio, aquí en Chocha, ¿no? Contame de esa particularidad que, de alguna manera, alguna gente viene a encontrarse con un amor o con las cosas perdidas que caracteriza esta fiesta, ¿no? ¿Qué podemos decir la fiesta de San Antonio en Chocha? La religiosidad popular de este pueblo sigue una tradición de generación en generación. Y cada vez son más populares, digamos, los 13 de junio, donde se festeja la fiesta patronal en honor a San Antonio. Y numerosos los peregrinos, los promesantes que se llegan hasta Chocha, desde horas muy tempranas de la mañana hasta la tarde, donde culmina la fiesta con la procesión, con bailes folclóricos tradicionales de Santiago del Estero, con la visita de agrupaciones gauchas que vienen a hacer su homenaje a San Antonio. Y gente, como les decía, de muchos lugares de la provincia de Santiago del Estero, como también de otras provincias, ¿no? Viene gente de Catamarca, de Córdoba, de La Rioja. También hemos tenido muchos visitantes que vienen a cumplir sus promesas. Uno de los coloridos que tiene, digamos, la fiesta de San Antonio es la retreta de la banda de música, tradicional, la banda de música que viene de la ciudad de Frías. Y mucho más lindo es saber, digamos, la composición de esta banda de música que tiene los años de la ciudad. Es tan antigua como la ciudad misma. Y la conforman, fíjate, chicos de diferentes barrios, chicos que estudian, hasta profesores. Digamos, tiene una conformación mixta y es muy lindo verlos, digamos, al comenzar toda la ceremonia, digamos, de homenaje a San Antonio y la retreta final que se hace, digamos, al atardecer, al ocaso, con la bajada de la bandera, digamos, del mástil de la plaza. Soy nacido en Cholla, Santiago del Estero. Y bueno, con razones de la música, ¿no? Estamos viviendo en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Me está trayendo la fiesta de San Antonio de Padua en Cholla, en el lugar donde nací y me crié. Así que estoy muy feliz de volver, de estar de nuevo en Cholla con mi hermano Santiago Romano, en primera guitarra. Y bueno, estamos felices de estar acá. Estamos muy contentos de estar y de conocer a toda la gente de Cholla, que me vio nacer y caminar estas calles polvorientas de Cholla, los hornos de cal, tantas cosas tan lindas que tenemos en nuestra provincia de Santiago del Estero para explotar, ¿no? Y la fiesta de San Antonio, bueno, se hace la misa, a la tarde llegan los jinetes o los paisanos a caballo para el desfile. Es una fiesta muy linda. Y me encuentro con el pueblo, con el cariño de la gente, con el amor de la gente que me saluda, me encuentro con mis padres, mi hermana, mi hermano, y la felicidad que tengo de volver a Cholla, porque más allá que nosotros andemos por otra provincia u otros países, como anduvimos también en Uruguay, llevamos nuestro folclore santiagueño hacia afuera para difundir afuera lo que es nuestra cultura, el folclore bien santiagueño tradicional. Y bueno, cantamos con el chaqueño Palavecino también, la verdad que muy contento, una experiencia muy linda de compartir el escenario con el chaqueño Palavecino, sus músicos, y bueno, así como con él, con otros grandes artistas también, ¿no? Con Coco Banega también, santiagueño, y la verdad que muy feliz y muy contento de la vida poder compartir con ellos el escenario con los grandes artistas. ¡Gracias! 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 De alguna manera hemos llegado al final de este portal UNCE y les agradecemos como siempre por acompañarnos cada sábado a través de esta pantalla. Pero también los invitamos, Ani, a que nos sigan a través de las redes sociales, nuestro canal en YouTube, para que dejen comentarios y sugerencias acerca de este portal y todas las producciones que tenemos de UNCE TV. Recordando también que tenemos nuestro nuevo sitio web, ahí van a ver en pantalla cómo se puede ingresar para conocer nuestras producciones. Exactamente. En mi caso quiero hacer un agradecimiento al Local Julia en el local número 4 de Galería Tabicaz, por haberme vestido para este portal. Exactamente. Yo agradezco como siempre al Local de Ropa Inside, ubicado en calle Yrigoyen, esquina Sáenz Peña de la ciudad de La Banda. Muchísimas gracias por aportarnos la ropa para cada portal. Bueno, y entonces nos veremos la semana que viene. Será la próxima semana con mucho más contenido de aquí, nuestra universidad. De tu universidad. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!